Lleva cuatro en la cajita. ¿Pero cuántas cajitas podemos comprar? Una. ¿Solo dos no me venden? No, papá, aquí sí no. Vaya gente, la persona que estaba delante de nosotros acaba de ordenar típico, ya había consumido él, entiendo, y quería comprar una promoción y le dijeron que no se podía, que aquí solo vendían típicos, así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver si nosotros salimos con la nuestra o si nos dicen lo mismo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Si usted ve este canal por primera vez, déjeme presentarme. Mi nombre es Ciro. Sí, mi nombre es Jimmy. Nosotros venimos acá, estamos en nuestro municipio Soyapango. ¿A qué venimos Jimmy? Mira, venimos a mentir o a comprobar un mito. Bueno, también esta introducción fue que cayó bien, pero decimos vos si lo contamos ahí. Vaya, nosotros vimos ahí un TikTok donde dicen de que acá en el Mr. Donald, ustedes saben que es mes de septiembre y todos van a traer sus donas, ¿verdad? Pero nosotros vimos un TikTok que dice que no hay necesidad de hacer cola. Si usted solo se mete al área buffet del restaurante y usted puede ordenar, ya sea cena, desayuno, almuerzo o si no un cafecito, y usted puede comprar una promoción o las que quiera, dos promociones de donas. Así que venimos a desmentir o a confirmar ese rumor. Vamos a ver qué tal nos pasa. Mira, la intención es hacer un video diferente porque no queremos hacer el video de compramos donas porque ya todo el mundo lo ha hecho y yo creo que muchos otros de los años lo hacen en este mes. Así que no hay desmentir o a verificar un mito. Así que quédense y vamos a ver qué tal nos pasa. Bueno, si usted es de Soyapango, aquí estamos en Plaza Soyapango, ahí está el Mr. Donald de Plaza Soyapango, y allá, como vemos por allá, se ve Plaza Mundo Soyapango. Estamos sobre el Mr. Donald de Boulevard del Ejército. Acá estamos, así que vamos a ver qué onda, Chele. A ver qué tal nos va en este nuevo video. Bueno, nos disponemos a hacer el recorrido. En esta ocasión nos acompaña Rodri. ¡Hey, saludad, bicho! ¡Hey, saludad, bicho! ¿Cómo estás? Bueno, mira, no sé si va a funcionar esta idea o algo. Fue nervioso porque nunca lo he hecho, pero vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a ver, a desmentir o a confirmar este rumor. Vos vas a querer donas. Vamos a comprar donas y vamos a ver, nos vamos a dirigir de un solo al área de un peri. Vamos a grabar con una cámara GoPro para no levantar muchas sospechas. Así que usted, disculpe, si grabamos cuando o mal, pues no queremos levantar sospechas y que nos regañen. Bueno, bicho, ya estamos aquí esperando que nos atiendan. La verdad es que nos saltamos una buena cola, pero ha valido la pena. Estamos a ver si es verdad el mito, Chele. Sí, a ver qué onda, a ver, a confirmar o a desmentir, como dijimos. ¿Qué es impulsivo o no? Yo digo que sí, sí se va a poder, porque yo no sé si las personas que van adelante de nosotros ya pidieron promoción. Ahí están los caras. Mira, yo le pido que la gente que va adelante de nosotros solo casi ha pedido. Sí, así que podría ser verídico el mito. Dentro caso, sí. Dentro caso. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver si nosotros salimos con la nuestra o si nos dicen a mí. De naranja, pero no sé si sale. Sí. Tres juguitos de naranja y dos donitas. ¿Para comer de caracasera? Sí. ¿Rellena o caracasera? Rellena. Si tiene rellena, sí. ¿Serían dos promociones o dos donitas? Queremos tres jugos y dos donas. Y uno promoción. Pero podemos llevar promoción. ¿Qué vale la carita? Le puede estar a $560. ¿Están oyendo? Ah, $660. ¿Cuántas promociones podemos comprar? Lleva cuatro. Sí. Lleva cuatro en la caja. ¿Pero cuántas cajas podemos comprar? Una. ¿Solo dos no me venden? No, papá, que sí me venden. El problema es que no tengo muchas donas. Ah, va. Pero sí, con la verdad, con mucho gusto se la doy. Ah, va. Entonces me regala una promoción, dos donas y tres jugos. ¿Ustedes querían una y una? ¿Ok? Queríamos una y una. ¿No se podía? Pero solo que me van a hacer un experimento y se me pueden ver conmigo. Ah, una quinta de promoción real. ¿Cómo la promoción? ¿Ustedes me regalan la promoción? Bueno, me regalan la promoción, dos donas y los tres jugos de naranja. Ya no para llevar. O sea, las dos donas y tres jugos acá. La promoción para llevar. Por favor. ¿Se rellena también, verdad? Sí, por favor. Todo bien. ¿Chocolate está bien? Perdón. ¿Chocolate? Para comer aquí es el chocolate. ¿Chocolate? Sí. ¿Chocolate? ¿Se rellena la promoción? O más promociones. Pero ahorita teníamos que hacer una esperita porque había gente esperando. Pero ustedes, ese es confirmado. Aquí se puede venir usted al área de bufé y ordenar sus promociones. Porque ya la fila estaba como de una hora. Ajá, puedes pedir un café. Nosotros, como venimos con Rodri, pedimos para comer nosotros, para degustar porque no hemos almorzado. Pero la idea de los pedidos eran tres jugos o tres cafés, pero sí se puede. Pero sí se puede venir por un café y ordenar sus dos promociones. Pero miren esto, aquí también están los típicos. Si ustedes quieren venir a comer, está súper perfecto. Sí, los tres jugos de naran. Buenas tardes. Mira, Firo, para este mes es una gran locura todo esto. Ah, sí, ¿y a las personas que trabajan aquí les ha de tronar la cacerola o por favor? ¿Es el filtro grande o mediano? Mediano, por favor. Vaya bicho así se pudo. La verdad, Firo, yo no creía este mito. Mira, ella va bien cargada. Mira, hay bastantes tonos ahí. Yo creo que me dio cara de hambre, quizás me va a invitar a una luna. Mira, así se pudo. El rumor, no era rumor, sino que era una teoría, ¿verdad? De que al venir a usted al área de UFED a pedir un café, por ejemplo, o cualquier cosa ahí, pues podía llevar promociones. Ese era el rumor que nosotros veníamos a confirmar o a desmitir. Pero sí, salió real. Así que usted, eche solo a la bolsa, así le sirve. Y va deprisa, porque tiene que ir a alguna reunión, al trabajo, o ya va para la casita y no quiere hacer cola, pues eche solo a la bolsa, así pueda ser. Mira, aquí puedes consumir lo que vos quieras, un café, un jugo. Nosotros, ¿por qué traemos aquí a la bendición? A Rodri. Ajá. Entonces, nosotros pedimos, ¿qué? Pedimos dos donitas y pedimos los tres juguitos, uno para cada uno. Y nos damos una hora de nuestro tiempo de hacer fila. No, porque... Creo que es más de una hora. La fila está larga ahí afuera. Más que ya son como las cinco de la tarde, la hora de que todos salen del trabajo. Y todos quieren llevar donas a su casita, Ciro. Sí, ahí va la fila, mira. Estas son las filas que van directamente allá. Y solo están entrando como seis o cinco personas, te van a pasar. Y los demás se quedan haciendo fila. Así que si les sirve esto, échasela a la bolsa. Nosotros ya nos van a traer la promoción. ¿Para vos, Ciro, vale la pena? Sí, vale la pena, porque si ya estás con la hora, pues entonces vos haces eso y te vas tranquila. O venís cansado del trabajo, o te duelen los pies, cualquier cosa. Puede ser aquí el pocaso. Ahí está, o démosle, démosle, metámosle la mente. Hay gente que nos acaba de traer la promoción. O la caja. Aquí está la caja. Mira, de piña, estas bonitas, todas son rellenas. Todas son rellenas. Estas son de piña. Estas ya son de chocolatillo. Y con azúcar, en fin. Aquí tenemos de todas para disfrutar. Así que, ya saben, nosotros pedimos una cajita. Pero si ustedes quieren más cajita, aquí se la venden igual. Bueno, bicho, ya estamos aquí en la degustación de la dona. La verdad que le hemos pedido para llevarla a casa. Ahorita nosotros estamos aquí, ya que pedimos la suelta. Sí, para consumir aquí, porque nos dijeron que sí íbamos a consumir aquí. La verdad que es la primera vez que hacemos este tipo de contenido. Todos los septiembre se nos pasa esto, bicho. Pero, o sea, como yo le dije al principio del video, no teníamos alta ganas solo venir a comprar las donas porque es algo típico que todos los salvadoreños solíamos hacer en este mes. Más bien, a desmentir el mito, venimos. Si a ustedes sirven, le echadle a la bolsa y ya saben que sirven. Aún de los míos, aquí andémoslo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, gente, como todo video, esto ha llegado a su fin. Ha sido un video corto pero informativo. Si usted le sirve este pequeño tip, ya sabemos que el tiempo lo andamos limitado a veces. Entonces, si a ustedes les sirve este video, pues, tómenlo en cuenta. Mira, gente, si se pudo. Y sin hacer fila, papá, ya les vamos a hacer un paneo de cómo está la fila ahí, pues. Cualquier cosa, pues, sigan viendo nuestros videos. Suscríbanse si no lo han hecho y apóyennos porque vamos empezando, pero queremos llegar hasta donde Dios nos nos permita. A mí, gente, y sin nada más que decir, creo que nos vemos. Vemos hasta el próximo video, Chele. ¡Salud! ¡Gracias!